El petróleo se acaba y las plataformas oceánicas deben replantearse su futuro. Las posibilidades son variopintas. Una veintena de entidades europeas se han unido en el llamado Proyecto Tropos, que diseñará tres prototipos de nuevas plataformas en alta mar, basados en la acuicultura, las energías renovables y el turismo. Eduardo Quevedo es el jefe de proyectos de la Plataforma Oceánica de Canarias, que lidera Tropos. El principal objetivo del proyecto es que a partir de esa generación de esos tres modelos, diferentes gobiernos, diferentes instituciones que estén interesadas en promocionar una plataforma de este tipo, la lleven adelante y a partir de ahí sea un diseño propio para la localización en cuestión, dependiendo de las condiciones. Estudios de nuevos usos ya hay, especialmente relacionados con las renovables. En el Mar del Norte se está trabajando en la energía eólica, mar adentro y en la generada por la propia corriente marina.